Eclesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Buenos días hermanos, Padre Señor a todos. Nos encontramos en un nuevo día del plan de lectura de La Biblia en un Año. Estamos ya en el día 50 de nuestro plan de lectura. Y en el día de hoy estaremos leyendo los capítulos en Éxodo capítulo 2, Lucas capítulo 5, Job capítulo 19 y Primera de Corintios 6. Si antes pediremos al Señor que sea en este día hablándonos a través de su palabra. Gracias Señor amado por un nuevo día de vida que tú nos regalas a cada uno de los que estamos en este día Señor aquí. Gracias Señor por todas las personas y hermanos Señor que siguen esta palabra Padre, que sigan este plan de lectura Padre y que sigas animándolo Señor a no abandonar Padre este plan de lectura de tu palabra. Y Señor que sigas añadiendo más personas que puedan ser edificadas a través de estos vídeos Señor y de estas lecturas que cada día Señor tú nos hablas a través de tu palabra. Enseñanos Señor con tu palabra y trae Señor todo aquello que quieras mostrar día a día a nuestras vidas. Sé tú Señor guiando este momento Padre y que con tu Santo Espíritu nos desentendimiento y sabiduría Señor para poder vivir todo aquello que necesitas de nosotros Padre. Te lo pedimos Señor en este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Empezamos hermanos en Éxodo capítulo 2. Y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y a la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño y aquí el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo, Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió, Sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, Pues lo he sacado de las aguas. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos, y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón, y se fue a vivir a la tierra de Madian. Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madian tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua, y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre, él dijo, ¿Por qué habéis vuelto tan pronto? Respondieron ellas, Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitarlo para que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso nombre por Gerson, porque dijo, Peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor, a causa de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Pasamos, hermanos, a Lucas capítulo 5. Y aconteció que mientras la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Y lo mismo le sucedió cuando a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que, estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y lo robó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, Muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanada de sus enfermedades. Pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día, que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Viendo a Jesús, la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis cuando con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino a los que están enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque él dice, el añejo es mejor. Pasamos a Job capítulo 19, hermano. Entonces respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Estas diez veces me habéis insultado. ¿No os da vergüenza perjudicarme? Aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo. Si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí yo grito, violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas en mis sendas. Me he despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. También ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Se concentra a una sus ejércitos, se prepara su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne y solo he escapado con la piel de mis dientes. Tened piedad, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace y no os haciáis ya de mi carne? Oh, si mis palabras se escribieran si se grabaran en un libro, si con cizel de hierro y plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel, aún en mi carne yo veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí, si decís ¿cómo le perseguiremos? Y ¿qué pretexto hallaremos contra él? Temed la espada por vosotros mismos, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay juicio. Pasamos a 1 Corintios 6. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir juicio ante los incrédulos y ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, esto ya, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque, Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues, hasta aquí, hermanos, la palabra de hoy. Espero que haya sido de edificación a la vida de cada uno de los que estamos siguiendo este plan. Les animamos que puedan invitar a más personas a que se unan a nuestro plan de lectura y que también sean edificados. Vamos a pedir al Señor que sea despidiendo este momento y hablándonos y guardando esta palabra en nuestros corazones. Señor y Padre amado, gracias, Padre, por poder leer tu palabra, Señor, en este día. Gracias por este gran privilegio, Señor, de poder tener en nuestras casas, en nuestros trabajos, en cualquier sitio, Señor, podemos tener con total libertad, Señor, una Biblia. El poder leer tu palabra, Señor, en cualquier momento es un gran privilegio en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por haber inspirado, Señor, a todos los apóstoles, Señor, a través de tu espíritu, a cada uno de los escritores de esta palabra, Señor. Enséñanos, Señor, como hemos podido ver, Padre, a seguirte a pesar de lo que cueste, Padre, y negarnos a nosotros mismos, Señor, y solo seguirte a ti, Padre. Como hemos visto, Señor, en el caso de Leví, lo dejó todo, Padre, sin que tenga excusas o pueda haber algo al negarse, Padre. Él te sigue sin ningún peso, Señor, porque eres grande, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer y seguir ese ejemplo, Padre, a seguirte solo a ti y no tener excusas para nada, Padre. Gracias, Señor, por tu santo espíritu, Padre, por el cual a través de él nos limpias, Padre, de todos los males que hemos hecho, Padre, de lo que hemos podido ver en Corintios, Señor, todo lo que éramos cada uno de nosotros en diferente manera, Padre. Pero tú, Señor, nos has limpiado, nos has comprado con tu sangre, Señor. Con la muerte de tu Hijo nos limpiaste a cada uno de nosotros. y que tu santo espíritu, Señor, sea transformándonos, santificándonos y que todo sea para tu gloria y tu honra, Padre. Alabado seas tú, Señor, y glorificamos tu vida, Señor, tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Una vez más estamos eternamente agradecidos contigo, Señor, por la salvación y la gracia que derramaste en cada uno de nosotros al hacernos hijos los tuyos, Padre. Guarda toda esta palabra, Señor, en nuestros corazones y con tu santo espíritu, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, para poder vivir tu palabra día a día. Guárdanos, Señor, en este día te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Espero que estén bien y se encuentren bien. Un abrazo y la paz del Señor a todos.